Hoy estoy muy emocionado por poderles presentar y edificarles a un presidente desde el hermoso país de América del Sur, Colombia, Sebastián Fernández, que será nuestro entrenador de esta noche. He aprendido muchas cosas respecto a Sebastián que quisiera compartir con ustedes esta noche. Y voy a avanzar lo más rápido para poder ver su rostro mientras hago esto. Ahora ya sé, de hecho, que Sebastián, una de las grandes motivaciones para Sebastián y para alcanzar estos niveles de éxito en el Network Marketing y con ByDesign, por supuesto, es el hecho de que él es una persona que se enfoca en el liderazgo y en impactar vidas de miles de personas. Y eso, en mi preparación para presentarles aquí a Sebastián esta noche, una de las cosas que leí acerca de él es, por supuesto, cuando él dice que las personas ganan. Bueno, eso es exactamente como me siento. Sebastián es un ejemplo de hacer eso, de amar a personas, de ayudar a los miembros de su equipo, ayudar a ByDesign y hacer con todo. Que la liderazgo es impactante, no solo en su vida, no solo en la vida de sus miembros de su equipo, sino en la compañía de ByDesign. También he aprendido, como tantos de nosotros, que la familia de Sebastián es... Que Sebastián, la familia de Sebastián, es absolutamente algo clave para todo lo que él hace, destacando especialmente al hecho de que su madre es la heroína en su vida. Y es algo increíble, que grandes cosas he aprendido de él. También, mi mamá es mi heroína, Sebastián, así que te lo comparto. Amo el hecho de que tú ames a tu mamá con tanto amor. Y bueno, es especialmente importante decir que eres un gran ejemplo para tu hermano menor y también para el resto de tu familia. Que algún día te verán y dirán, wow, este es el miembro de mi familia que está haciendo tanto para poder bendecir a tantas personas en tantos lugares. Y estoy muy agradecido contigo, Sebastián. Agradecido de que seas un ganador, de que seas alguien que ayuda a muchas personas a que ganen juntos. Y ahora estoy emocionado de poderte compartir oficialmente este micrófono a nuestro campeón colombiano, el presidente Sebastián Fernández. Hola, hola, hola. Muchísimas gracias, Seb, por esa presentación. Estoy muy feliz, estoy agradecido por estar aquí. Y de hecho, este era uno de mis objetivos, estar aquí, ser uno de los oradores en My Movers. Y estoy aquí ahora mismo. El poder de la atracción, el poder de la mentalidad. Y, ¿sabes? No sé, esto funciona mucho en esta industria, así que muchísimas gracias por esa presentación. Y, wow, tres años, tres, tres años, tres años y medio. De hecho, me parece que hemos estado trabajando arduamente para poder tener este momento y alcanzar el ser presidente. Y finalmente estamos aquí. Y quiero agradecerle a todo mi equipo que está conectado ahora mismo, a mi familia igualmente, que está conectada por acá. Y espero, por supuesto, que pueda agregar algo a tu conciencia, a tu vida. Y que yo sé que aquí hay muchas personas que están trabajando arduamente para sus objetivos, sus rangos. Y espero, por supuesto, que alguna pieza de mi historia o de mi proceso pueda ayudarte a alcanzar tus objetivos. Y, bueno, eso sería. Muchísimas gracias. A partir de ahora voy a hablar en español porque sé que, ¿sabes? El 90% de mi equipo habla español. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar en español. Recuerden, si no escuchan directamente a Sebastián, pueden desactivar las traducciones. Si no escuchan a Sebastián, pueden desactivar las traducciones. Muchas gracias. Vamos a tener un espacio muy interesante donde van a conocer un poco de mi historia y un poco de lo que ha sido estos años de proceso. Ya son nueve años en la industria del network marketing. Nueve años de proceso donde hemos trabajado muy fuerte. Donde hemos construido y hemos pasado por un proceso impresionante. Y hoy estamos acá cumpliendo uno de mis grandes metas desde que le dije que sí a By Design. Y era, pues, ser uno de los capacitadores del Mind Movers desde Casa Matriz. Y, bueno, hoy estamos acá. Quiero invitarlos a que sueñen en grande, a que activen la ley de atracción. Y que pongan en su mente todo lo que quieren lograr porque se puede. Finalmente, hoy estamos acá y, pues, estamos arrancando motores para todo lo que se viene en los próximos años. Gracias por haberme hecho parte de este espacio. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Sebastián Fernández, presidente de la compañía. Tres años y medio desarrollando esta gran oportunidad, pero nueve años en la industria del network marketing. A los 21 años me presentaron por primera vez a esta industria e hice clic de inmediato. De inmediato. Recuerdo un montón que un día yo iba llegando de la universidad a la empresa de mi padre. Mi padre estaba hablando con una amiga, me siento. Y en esa oficina empezó la magia. En esa oficina me presentaron mi primera compañía en network marketing. Le dije que sí. Y normalmente cuando le decimos que sí a un nuevo reto o algo que desconocemos, normalmente lo hacemos con miedo. Normalmente tenemos muchas trabas mentales y muchos obstáculos mentales, pero después se encuentra la manera. Y como decimos, no sé si lo van a traducir bien en inglés, pero he pasado por muchas cosas. Y en Colombia decimos he pasado hasta por donde asustan. He pasado muchísimos procesos. He ganado mucho dinero. He perdido mucho dinero. En mi primer año gané, logré las seis cifras. Mi primer año desarrollando network marketing logré esas seis cifras tan anheladas, donde pues ganas entre 100 mil a 999 mil dólares en comisiones. Y hacer parte de esas seis cifras normalmente la gente lo ve súper aspiracional. Pero para mí fue el proceso de aprendizaje más grande de mi vida, porque el siguiente año digamos que me dejé llevar muchísimo por ese lujo de poder ganar mucho dinero, de poder comprarte autos y entonces querer demostrarle a la gente que tienes una vida de éxito y que tienes y que puedes comprarte lujo. Pero después te das cuenta que realmente el tamaño en cuanto más crezcas tú, más va a crecer tu cheque, más va a crecer tu billetera. Así que hoy les quiero contar un poco de mi proceso y les quiero regalar un entrenamiento que para mí ha sido fundamental en el crecimiento de mi negocio. Esos son los cinco pilares para que logres tu presidente. Normalmente las personas que logramos el rango de presidente debemos generar un volumen, o sea, un volumen en nuestro de ventas de más de 200 mil dólares. Listo, más de 200 mil dólares en volumen de ventas tienes que desarrollar en tu equipo, en tu negocio. Y hoy les quiero hablar de algo que ha sido muy, ha sido fundamental. Una de las razones, les voy a contar que hace tres años y medio me encontraba en la casa de mis patrocinadores y recuerdo que ese fue mi primer contacto que hice con la compañía. Recuerdo que yo estaba sentado con Pavo, con Salva, con mis patrocinadores y se conectó en la pantalla de un computador que teníamos enfrente. Se conectó la señora Chanida junto con Nat y recuerdo muchísimo que ellos hablaban de algo súper fundamental y decían que ellos habían creado esta compañía en un ambiente familiar. Yo les quiero decir algo. Durante mis primeros cinco años desarrollando Network Marketing, yo tuve muchísimos aprendizajes. Entre ellos, aprender a manejar mi dinero, entre ellos aprender a liderar con el corazón, a entender que esta industria no es de cerebro a cerebro, sino es de corazón a corazón. Y a entender que mientras yo más trabaje en mí, entre más yo crezca, más va a crecer mi negocio. Pero hay algo fundamental que me pareció y que conecté muchísimo con ellos. Y esto es para que entiendamos que cuando le contemos esta oportunidad a una persona, a un líder, le hablemos de corazón, le hablemos realmente cómo nosotros vemos esta oportunidad y cuáles son los principios con los cuales nosotros desarrollamos nuestro negocio. ¿A qué voy con esto? Uno de mis grandes pilares siempre va a ser mi familia. Para mí, las personas que por las cuales yo, que son mi motor para poder desarrollar este negocio, así como lo dijo Dave Phelps, han sido las personas que han estado conmigo desde el momento cero. Desde el momento en que no era la persona que soy hoy. Desde el momento en que tal vez estuve llorando o afligido por muchos retos que he tenido en mi negocio, por muchos retos que he tenido en mi proceso. Y han sido personas que siempre han estado ahí. Y eso es algo que yo nunca voy a olvidar. Muchas personas se dejan llevar por el ego, por el reconocimiento, por el día a día y descuidan un montón ese núcleo. Ese núcleo principal que necesitan tener presente y es la familia. Yo les quiero decir que yo crecí en una familia muy trabajadora. Crecí en un entorno de muchísimo trabajo. Mis padres son emprendedores. Y mis padres, yo crecí viendo a mi padre levantarse a las 6 de la mañana, trabajar muchísimas 16, 17, 18 horas, acostarse cansado a dormir. Y así mismo fue que yo empecé a desarrollar este negocio. Empecé con ese principio de poder trabajar incansablemente por poder atraer todo lo que yo quería. Y entender que esto es un negocio y que si yo desarrollo una mentalidad empresarial, pues muy probablemente la cosecha va a venir. Pero primero tengo que sembrar. Y así mismo crecí. Y aún sabiendo que mis pilares y siempre mi base principal va a ser mi familia. Pero también tengo que aprender a ser agradecido. Porque cuando agradeces y tienes un corazón agradecido, se hace un hueco en el universo que se llena de abundancia y prosperidad. Por esa razón quiero honrar y quiero agradecer a las personas que me presentaron a este proyecto. Dos personas impresionantes. He podido construir con Pau y Salva en los últimos 8 o 9 años. Y hemos construido una gran amistad. He podido, hemos podido hacer negocios, hemos ganado mucho dinero, hemos también pasado momentos de retos. Y recuerdo un montón que cuando Pau me hace una llamada y me dice, recuerdo muchísimo, eso fue diciembre del 2019. Me hace una llamada y me dice, Sebas, encontramos la empresa, encontramos la empresa. Y yo le decía a Pau, ¿pero qué es? Y me decía, no sé, es un marketplace, pero vamos a crecer mucho. Y yo le decía a Pau, bueno, yo creo en ti. Y esa llamada fue fundamental porque hizo una conexión en mí que me hizo querer escuchar de qué se trataba la compañía. Y a partir de ese momento hemos construido un equipo de miles de personas. Empezamos nosotros y hoy tenemos miles de personas usando Pip Grabber, viajando en BDream Vacations, haciendo el negocio. Y son tres cerebros visionarios los que ustedes ven aquí sentados, que van a ser en los próximos años a construir miles de familias cumpliendo muchas metas, sueños y objetivos. Así que muchísimas gracias a mis patrocinadores por siempre estar ahí conmigo en ese proceso. Y también les quiero decir a todas las personas es que se vuelvan patrocinadores. Esta imagen que ustedes ven acá fue, por decirlo, yo creo, la tercera home meeting, la tercera reunión que yo hice desde que le dije que sea by design. Jamás me imaginé que iba a pasar lo que está pasando hoy. Y yo me acuerdo que cuando estaba en esa casa me dijeron, Sebas, vienen siete, ocho personas a esta casa. Quiero que les presentes el negocio. Yo no tenía ni idea de qué se trataba by design, pero abrí un computador y empecé a hablar de la compañía. ¿Y en qué se ha traducido eso? En el crecimiento de un negocio brutal, en el crecimiento de un negocio y de muchas personas que hoy en conjunto estamos construyendo una comunidad impresionante de emprendimiento, una red de consumo brutal que está creciendo alrededor del mundo. Hoy me encuentro en España, me encuentro en Europa y es impresionante como en diferentes países está empezando a crecer esta comunidad y apenas estamos comenzando. Estamos cerrando el cuarto año de esta compañía y les aseguro que cuando llevemos el año número siete, número siete, vamos a ver muchísimas personas ganando por encima del medio millón de dólares al mes. Por esta razón es muy importante que entendamos el concepto de la razón por la cual nosotros construimos un negocio de network marketing. Y es muchas personas consumiendo un producto y un servicio ancladas a sus sueños de vida. Sencillísimo. En la parte técnica, nosotros construimos un producto o un servicio. Nosotros consumimos Peep Grabber, nosotros consumimos Vivit Dream Vacation, nosotros consumimos diferentes productos. Pero la razón por la cual nosotros estamos desarrollando este negocio es porque queremos mejor calidad de vida. Queremos que nuestra familia esté mejor. Queremos que las personas que estén alrededor de nosotros puedan verse impactadas por nuestro proceso. Las personas que estén alrededor de nosotros puedan inspirarse por lo que nosotros logramos. Y es lo que construimos día a día los networkers. Quiero invitarlos a que soñen en grande y quiero invitarlos a que cada vez que ustedes estén haciendo una reunión como esta que les mostré inicialmente, siempre estén pensando en las masas, siempre se vean ustedes y se visualicen ustedes capacitando, impactando, creciendo sus equipos alrededor del mundo y brindándole muchas oportunidades a las personas que quieran soñar y que quieran crecer un negocio en grande. Por esa razón es importante que entiendas que mientras más trabajes en ti y mientras más crezcas tu liderazgo, más va a crecer tu organización, más va a crecer su negocio. Pero no vale que estés detrás de esta pantalla simplemente consumiendo un producto. No vale que estés detrás de esta pantalla simplemente haciendo lo básico en el negocio. Es importante que empieces a dar la milla extra. Es importante que empieces a trabajar un poco más que los demás. Hace poco hablaba con una persona de mi equipo que está logrando unos resultados impresionantes y me decía, Sebas, yo personalmente he visto que el común denominador de las personas que más rango tienes en Byte Design, de las personas que más resultados tienen en esta compañía, son personas que son fuera de serie, son personas que son fuera de lo común, son personas que su mentalidad es tan fuerte y su forma de ver la vida es tan distinta, que miran lo que hacen las masas y es como si hicieran lo opuesto. Y yo les decía, claro. Veía, por ejemplo, yo este fin de semana muchas personas de fiesta en Halloween. Nosotros estábamos trabajando, estábamos en llamada, yo me acuerdo, con Pau, con Cris, trabajando, pero hombro a hombro. Y mientras muchas personas están en otras actividades, lo común de la gente, nosotros los networkers siempre vamos a estar construyendo de una manera congruente, una manera compacta. Y por esa razón es que te invito a que pienses distinto, te invito a que seas una persona fuera del común, fuera de las masas, porque las personas de las masas tienen resultados ordinarios, pero las personas que pensamos distinto tenemos resultados extraordinarios. Así que vamos a empezar este entrenamiento, ahora sí, y les voy a dar mi primer principio para que puedas lograr el rango de presidente. Algo que me ha acompañado en estos nueve años es que me ha hecho entender que en este negocio el 90% es mentalidad y el 10% es técnica. Tienes que entender algo fundamental, y es que tú puedes ser el mejor presentador de este negocio. Puedes conocer al 100% los productos de la compañía, puedes conocer al 100% el plan de compensación, pero si tú no logras desarrollar una mentalidad correcta, es muy difícil que logres los resultados. El libro de Piensa y hágase rico dice, benditos aquellos que sueñan, piensan y sueñan en grandes. Para ellos las metas van a ser una realidad. Es importante que entiendas, es importante que entiendas que todo lo que tú hagas con Bydesign y que todas las actividades que tú logres hacer con esta oportunidad vayan acompañados de una mentalidad correcta. ¿Por qué les digo esto? Yo les voy a contar una historia y es algo que me pasó al principio cuando yo empecé en esta industria. Yo empecé a desarrollar Network Marketing cuando tenía 21 años. 21 años, 2, 1, señoras y señores. A los 21 años es muy difícil, es muy raro ver personas que estén trabajando para su futuro. Normalmente yo les quiero decir que cuando yo conocí a mis 21 años, por primera vez, el Network Marketing, casi el 99% de mis amigos y las personas que estaban alrededor mía estaban pensando en qué hacer el fin de semana, ¿cierto? Estaban pensando cuál era el próximo video que iban a hacer. Estaban pensando en cosas muy superficiales en el momento. Y recuerdo un montón que cuando me presentaron mi primera oportunidad, yo automáticamente al día siguiente estaba pensando en las actividades que yo tenía que realizar para lograr un rango específico que yo quería llegar a esa compañía. Pero me empezó a suceder algo muy particular y es que me empezó a llegar personas a mi equipo de trabajo que tenían 10, 15, 20 años de experiencia superior a mi edad. ¿Qué quiere decir? Yo empecé a tener en mi equipo de trabajo personas que tenían 15 años de experiencia en ingeniería, 20 años de experiencia en emprendimiento, empresarios que tenían una trayectoria de 10, 15 años. Y yo me sentía chiquito, me sentía que no les podía aportar mucho porque pues no tenía el bagaje ni la experiencia de ellos. Pues les quiero decir que me había obligado durante seis meses a leerme un libro semanal. Yo me acuerdo que en una ocasión llegué a mi casa y dije, Dios mío, no puede ser. Que yo esté, que me esté llegando gente tan poderosa a mi equipo, que yo no tenga el nivel de, o sea, no pueda tener la posibilidad, no tenga la posibilidad de estar al nivel de ellos. Y recuerdo mucho que me fui a un Panamericana en Bogotá, me fui a un Panamericana y empecé a comprar libros. Y me di la tarea de poder leer un libro semanal. Un libro semanal. Recuerdo muchísimo que empecé con su primer año en Network Marketing. Empecé a leer El Negocio del Siglo XXI. Empecé a leer haciendo que El Primer Círculo funcione. Bueno, tantos libros que había de Network Marketing. Empecé a leer libros de mentalidad, libros de riqueza. Muchísima información empecé a meterle al coco. Le metí mucha información a mi cerebro. Y poco a poco empecé a desarrollar una mentalidad acorde a lo que yo quería. Y esa fue una, eso yo le atribuyo, esto que haya sido uno de los pilares fundamentales en los cuales, por los cuales yo en mi primer año logré las seis cifras. En mi primer año yo logré activar una mentalidad tan fuerte que empecé a tomar decisiones. Cuando tú empiezas a desarrollar una mentalidad con ciertos, con un objetivo específico, tu mente empieza a ayudarte a tomar decisiones. Y esas decisiones que tomes van a hacer que tengas un resultado. Eso es fundamental. Eso no necesitas ser un gran pensador para poder saber esta ecuación. Vacía los bolsillos en tu mente que tu mente va a llenar tus bolsillos. Y eso ha sido un pilar y eso ha sido una ecuación fundamental con la cual he trabajado en los últimos nueve años. Pero volviendo a mi primer año, que fue un año para mí impactante, porque tuve un cambio abrupto, tuve un cambio brutal. De hecho, yo me acuerdo que, y de hecho, que aquí está conectada mi familia, aquí está incluso conectado mi padre. Me acuerdo un día que llegué a donde mi padre le dije, Padre, creo que mi futuro no es lo que estoy estudiando hoy. Creo que me quiero, creo que quiero ser emprendedor. Quiero dedicarme a esta industria. Quiero construir mi negocio y quiero hacer un futuro real con esto. Mi familia, pues obviamente se fue para atrás. Mi familia no entendía lo que estaba pasando. Muchos de mis amigos también estaban como un poco en contra de lo que yo estaba haciendo. Muchos me decían, Sebas, recapacita un poco, mira que pues esto no está bien. Un negocio que tal vez tú no conoces, una industria que tú no conoces y tal vez estás dejando llevar por el momento. Tal vez estás tomando una decisión muy apresurada, que tal vez después te puedas arrepentir. ¿Qué tal si el negocio no funciona? ¿Qué tal si el negocio o la empresa en la que estás no funciona y después te quedaste sin el, como decimos en Colombia, sin el pan y sin el queso? La única, lo que ellos no sabían es que yo llevaba seis meses preparando mi mente, estaba preparando mi cerebro para poder empezar y emprender un camino de éxito. Un camino que independientemente de lo que pasara, yo quería ser exitoso en esta industria. Yo quería llegar a dominar. Yo quería llegar en mi equipo de trabajo a liderar. Yo quería ser esa persona que pudiera a través de mis acciones y de lo que yo pudiera inspirar, de las palabras que yo dijera, poder inspirar a muchas personas y poderle callar la boca a muchas personas que tal vez no creían en mí y tal vez no tenían como esa forma de pensar igual a la mía. Y me empecé a obsesionar con esto, líderes, y empecé a hacer todos los días actividades y acciones que iban en pro de eso. Yo decía en mi cabeza y yo decía en mi mente, necesito demostrarle a todas estas personas y a toda esta gente que realmente se puede. Necesito demostrarle a muchas personas que tal vez dicen que esto no funciona, que yo puedo hacerlo. Y yo decía, no puedo llegar con rabo de paja, no puedo llegar literalmente a decir, no lo logré. Eso no estaba en mi mente. Y así que me di en la tarea de que funcionara sí o sí. Y bueno, se logró. Por esa razón es importante que entiendas que si en estos momentos estás pasando, un momento en el que tu pareja, tu familia, tus amigos, personas allegadas a ti, tal vez no comparten esta misma mentalidad, no comparten esta misma forma de ver el mundo, de entender que hoy el mundo es muy dinámico, de entender que hoy el network marketing no es una realidad para todos, que en cinco años va a haber un gran porcentaje de personas desarrollando network marketing, que día a día hay personas, por ejemplo, en Asia, casi que el 80% de las personas desarrollan network marketing tiempo parcial, que hoy tú tienes en tu móvil, en tu celular, una aplicación que te pide referidos y que simplemente por ese hecho ya estás haciendo network marketing. La diferencia es que los que estamos en Bydesign recibimos comisiones por hacer network marketing, mientras que el usuario tradicional no recibe, recibe un beneficio, recibe un descuento. En Bydesign recibes descuentos, recibes beneficios, viajas gratis, entras, te regalan un viaje por crucero para dos personas, entras a mercados financieros, tienes un negocio digital, ganas regalías por compras en línea que se hacen en tu organización, tienes un negocio real. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar esa mentalidad, empecé a demostrarle a muchas personas que mis resultados iban a ser lo suficientemente potentes para poder callar bocas, para poder demostrarle a ellos que sí se puede. Segundo, importantísimo, productividad. Nadie se asocia a un líder inseguro. Nunca, nunca un cliente, un socio, se va a asociar a un líder inseguro. Tenlo presente. Si yo no hubiera visto la seguridad, la visión que tenía Pau y Salva, si yo no hubiera visto tal vez la trayectoria que ellos tenían, tal vez la postura que ellos tenían frente a Bydesign, era muy baja la posibilidad de yo entrar a esta compañía. Y quiero que entiendas que cuando tú te vuelves un líder productivo, un líder seguro, eres una persona que va a traer resultados, es una persona que va a ganar comisiones. Si tú estás en este negocio, es porque es un negocio. Y al ser un negocio, necesitas tener productividad. Productividad. ¿A qué voy con esto? Hemos visto el tema del Chairman Club, ¿no? Hemos visto el tema del Chairman Club. Y esto va asociado muchísimo a la mentalidad que tú tienes como emprendedor. Una persona que se gane mil dólares, no es igual a una persona que se gana, no piensa igual a lo que a una persona que se gana diez mil dólares. Una persona que se gana diez mil dólares, no piensa igual a lo que una persona que se gana cien mil dólares. Y una persona que se gana cien mil dólares al mes, no piensa igual de lo que se, de lo como piensa una persona que se gana un millón de dólares al mes. Asimismo, tú tienes que empezar a aumentar la productividad en tu negocio, pensando de una manera diferente, pensando y poniéndote metas semanales. Es importantísimo que entiendas que la productividad del día a día es un pilar fundamental en todo líder. En una persona, a ver, si tú quieres atraer personas productivas a tu negocio, el primero que tiene que ser productivo eres tú. Recuerda, una ley importantísima y fundamental en las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. La persona más difícil de liderar eres tú mismo. Pero cuando aprendes a liderarte a ti mismo, vas a poder liderar a otros. Por esa razón es que para mí hacer este negocio se ha convertido en un ¿qué puedo hacer más para enseñarle a mi equipo que se puede lograr? ¿Qué puedo hacer día a día para enseñarle a mi gente que se puede lograr? Y la productividad es una de las tareas fundamentales de todo líder. Tú no puedes enseñarle a una persona a cerrar un nuevo socio, a traer un nuevo cliente si tú no lo has hecho. Por eso las personas, cuando empiezan a hacer este negocio, firman un socio a la izquierda, firman un socio a la derecha y quieren descansar. Cuando una persona trae, hay socios que llegan a este negocio, hay brand ambassadors que llegan a este negocio, firman un cliente, firman otro cliente y ya quieren descansar. Hay brand ambassadors incluso que firman un socio y ya quieren descansar. Es un descanso mental que empieza a apoderarse de nosotros porque he pasado por eso. Es un cansancio mental y ya decimos, bueno, firmamos un nuevo socio, ya queremos descansar. Y entonces se empieza a dilatar el tiempo y se empieza a pasar el tiempo y empezamos a procrastinar tantas cosas que nosotros hoy podemos ser tan productivos y que nuestro equipo está viendo constantemente lo que nosotros hacemos. Entonces, muchas veces queremos que las personas de nuestras organizaciones quieran ser tan productivas, pero vemos nuestra productividad y no está tan alta. Hoy, de hecho, con el equipo nosotros hacemos semanalmente un trabajo de poder medir nuestros resultados. Yo soy una de las personas que trato siempre de estar en contacto con mi equipo de trabajo. Trato siempre de estar en conversaciones con mi equipo de trabajo. Pero más que estar en conversaciones, siempre trato que ellos miren el trabajo que yo estoy haciendo. Yo no puedo deprimirme y no puedo estar triste en mi negocio porque tal vez los volúmenos nos están moviendo. Si tal vez no estoy haciendo lo que hay que hacer. No puedo estar deprimido porque mi equipo no se mueve o mi equipo no es lo suficientemente proactivo si yo no soy el que está produciendo. Hace poco hablaba con uno de mis Aplines y me decía, Sebas, muchas veces pasamos por retos gigantes en el negocio. Muchas veces se nos van líderes que tal vez eran muy productivos. Se nos van personas del equipo que tal vez no tenían o cumplieron su ciclo en el negocio, cumplieron su ciclo en el proceso. Y si tú no tienes nuevas líneas, si tú no tienes nuevos socios, si tú no estás constantemente alimentando tu organización, mostrándole esto a muchas personas, haciendo presentaciones, etcétera, es muy baja la probabilidad de que tú crezcas en este negocio. Por lo tanto, tu vida, tu vida productiva en este negocio está por tiempo limitado. Y las personas abandonan las oportunidades, abandonan los negocios, abandonan las empresas cuando ya o dejan de recibir cheque, su productividad es baja y dejaron de hacer lo que tenían que hacer y tal vez llamaron a la persona incorrecta. Es súper importante que entiendas que la productividad es vital y que tienes que hacer crecer tu negocio día a día. Cuando yo les decía que cuando yo crecí con padres emprendedores, yo recuerdo mucho y siempre asocio mi negocio al negocio, por ejemplo, a la empresa con la cual vi toda la vida de mi padre. Mi padre es una persona muy trabajadora, mi madre igual. Y recuerdo mucho que mi padre abría su negocio todos los días, todos los días. Y el día que mi padre no abría el negocio, ese día no había dinero, ese día no habían ingresos en la familia. Por esa razón era vital que la abriera. Y muchas veces mi padre se cansaba, pero tenía que abrir. Cuando yo abro mi negocio de Bydesign, cuando yo presento este negocio, cuando yo le muestro a las personas que existe esta oportunidad, estoy subiendo la probabilidad de productividad. Si tú hoy no has hecho una video, si tú hoy no has entablado una conversación con alguien que pueda conocer Bydesign, estás cerrando tu negocio. Por lo tanto, no esperes grandes cheques, no esperes ganar como un presidente, no esperes ganar como un corona, no esperes ganar como un diamante si tú no estás abriendo tu negocio día tras día. No esperes tener un gran cheque si tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y muchas personas tal vez se quejan y le echan la culpa al negocio, a factores externos de sus resultados, de la falta de sus resultados, y no se dan cuenta que las acciones que hacen día a día no son las adecuadas para poder ganar el cheque que se merecen. Una persona que llega a diamante es porque hizo algo que se merece. Una persona que llega a presidente es porque hizo algo que se merece. Y espero que lo tengan súper presente. Tres. Señoras y señores, respetar el proceso. Esto ha sido uno de mis grandes aprendizajes en estos últimos nueve años. Les voy a decir algo, algo que me pasó incluso en Bydesign. Cuando nosotros empezamos en Bydesign, empezamos un grupo de líderes. Empezamos un grupo aproximadamente de siete líderes. Y a lo largo de estos meses, a mí me pasó un síndrome que puede ser muy perjudicial en el negocio de muchos de ustedes. Y es que hay un rango que se llama diamante. Hay un rango en este negocio que se llama diamante. Y sé que acá hay conectados muchos diamantes. Que hay muchas personas conectadas y que hay muchos diamantes. Les quiero decir que el rango diamante para mí ha sido el rango más peligroso en el cual he estado. Número uno, porque un diamante empieza a generar un volumen de comisión que oscila entre los seis mil, siete mil, ocho mil dólares al mes. Y por mal que te vaya, te ganas cinco mil, cuatro mil. Pero eso es un promedio de lo que se gana un diamante. Y para mí, cuando vivía, yo estaba viviendo en Colombia en esos momentos, para mí eso era un plátano, o sea, era dinero. Y empecé a caer en una zona de confort. Vivía bien, viajaba cada mes, tenía a mi familia viviendo muy bien, comía en los mejores restaurantes, compraba ropa de marca. Tenía un estilo de vida que un chaval, un chico de menos de 28 años, pues podía darse una vida que se podía salir del promedio. Y eso hizo que yo cayera en una zona de confort muy, muy grave. Eso hizo que yo cayera en gerenciamiento, en dejar de hacer lo que realmente tenía que hacer, en dejar de prospectar, en dejar de presentar, en dejar de liderar con el ejemplo. ¿Y qué fue lo que sucedió, señoras y señores? Pues empecé a ver cómo las personas que habían arrancado conmigo este negocio empezaron a subir a diamante 2, a diamante 3, a presidente, presidente 2. Y a mí se me fue derrumbando la moral. Recuerdo muchísimo que hubo un mes de momentum impresionante en el negocio, hace un año y algo aproximadamente, hace un año y medio, no me acuerdo, que casi que el 90% de las personas con las cuales yo había empezado by design estaban todos en rango presidente. Y me empecé a comparar con el proceso de ellos. Empecé a decir, pero ¿por qué si yo empecé este proyecto? ¿Por qué si yo fui tal vez de los primeros códigos en Colombia? ¿Por qué él sí, por qué yo no? ¿Por qué ellos sí, por qué yo no? ¿Por qué ellos sí, sí presentan el negocio menos que yo? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué si ellos hablan, si yo hablo mejor de Pip Graver? ¿Por qué si yo doy la mejor la BDO, etcétera, etcétera? Y me empecé a comparar muchísimo con el proceso de ellos y me empecé a llenar de ansiedad. Y empecé a rechazar un poco y a ver un poco dentro de mí para entender qué era lo que yo no estaba haciendo para poder tener esos resultados. Y al empezar a compararme, se me empezó a bajar la energía. Empecé a tener, empecé a tener el sentimiento de, empecé a tener el sentimiento de tristeza. Y recuerdo un montón que en una llamada, alguien me dijo, Sebas, algo hicieron ellos que tú no hiciste y por eso ellos están donde están. Creo que la respuesta está en que logres ver qué es lo que tienes que hacer tú en el día a día para poder lograr esos resultados. Y recuerdo mucho que yo estaba en una transición de cambiarme, de cambiar mi residencia fiscal. Estaba llegando acá a Europa y recuerdo un montón que un día dije, ya no más. O sea, ya no más. Voy a hacer lo que toque hacer en el día a día para lograr mi presidente. Y fue como un despertar. Como que un día dije, lo tengo que hacer. Y las cosas empezaron a fluir. Obviamente empecé a hacer un mapa de sueños. Empecé, empecé con el vision board. Empecé a pegar por todos los lados de mi casa presidente. Empecé a poner, empecé a poner en el móvil, en el celular. Empecé a poner mi imagen como presidente. Empecé, incluso, les voy a decir algo. Empecé, alguien, recuerdo mucho que se había subido al rango de presidente. Y mandó en un chat que tenemos muy privado un pantallazo de las comisiones que le llegaban en ese ciclo. Ya no lo tengo en este porque ya cambié el monto de la video wallet. Pero en ese momento puse esa video wallet de ese ciclo. En ese ciclo esa persona se ganaba 16,800 dólares de comisiones por subirse al rango de presidente. Y siempre en el celular, en el móvil, yo veía esa imagen. Y empecé a trabajar tanto. Y fue un trabajo casi de nueve, diez meses en los cuales no paré, no paré, no paré. Seguíamos trabajando, presentábamos, hacía todos los que teníamos que hacer. Me frustré. Tuve momentos en los cuales decía, no, no está funcionando. Y les voy a decir algo. Les voy a decir algo. Y es algo que es inexplicable. El momentum en un negocio, en el work marketing, es cuando menos te lo esperas. Yo me acuerdo que en agosto, en agosto, yo tenía un viaje a Barcelona. Y yo normalmente trabajo 90 días fuertes y me doy tres o cuatro días de, pues, para relajarme. Y en agosto, terminó un ciclo de 90 días en los cuales había trabajado mucho. No había logrado el diamante tres, pero no había, pero pues no lograba lo que yo quería. O sea, estábamos celebrando mi diamante tres y yo, claro, estaba súper feliz, pero yo estaba obsesionado con el presidente. Y yo decía, bueno, logré el diamante tres, pero ¿por qué no el presidente? Y me voy para Barcelona. Me voy para Barcelona. Y no sé si aquí está una de las líderes que más quiero en mi negocio. Una de las líderes de mi equipo de trabajo que más adoro. Y yo me acuerdo que yo estaba llegando al aeropuerto de Barcelona y me llama Marluz y me dice, Sebas, me subí a presidente. Y yo no podía la feliz. Yo decía, madre de Dios, yo, Marluz, estoy muy feliz por ti. Y yo decía, Dios mío, tenemos el volumen, pero creo que no debería yo estar en Barcelona. Debería devolverme y seguir trabajando para la segunda línea, subir la diamante y llegar a presidente. Pues les quiero decir que yo no entendía. Yo dije, bueno, acorté mi viaje a Barcelona, pero yo empecé a ver los volúmenes, cómo estaban explotando. Y yo decía, es impresionante cuando tú siembras, 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 en el momento en que menos te imaginas, llega la cosecha y llega en abundancia. Los números no paraban. Yo llamaba a Paola y yo le decía, Pao, es que es absurdo. Y Pao me decía, Dios mío, Sebas, tenemos que actuar ya, 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 porque los volúmenes están reventados. Entonces, volví de Barcelona y oh sorpresa, Pao llega a España junto con Salva, se vivieron un tiempo aquí a Asturias, tuvimos unos días y en menos de tres días logramos el rango de presidente. Cuando menos lo imaginas, cuando los volúmenes están reventados, es porque has venido sembrando, 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 sembrando. Es importante que siembres, siembra, trabaja todos los días, haz lo que tienes que hacer porque en el momento en que menos te imaginas, llegan los grandes resultados. Número cuatro, hacer de tu negocio, perdón, número cinco, hacer de tu negocio tu estilo de vida. Ojo a esto, es muy importante que entiendas esto. Yo sé que el 80% de las personas que me están escuchando en estos momentos, el 80% de las personas que me están escuchando en estos momentos son personas que hacen este negocio a tiempo parcial. Son personas que tienen su trabajo, su negocio, su emprendimiento, tienen sus actividades diarias y hacen este negocio tiempo parcial. Sé que muchas personas que desarrollan este negocio son personas que tienen vidas tal vez muy estresadas y tal vez están buscando una opción adicional para mejorar su calidad de vida. Sé que muchas personas que están escuchando este espacio en estos momentos son personas que tal vez quieren más tiempo, tal vez no ganan lo suficiente y quieren ganar más dinero, tal vez están en un momento de su vida en el cual quieren hacer algún cambio y Bydesign tal vez ha llegado como un héroe a solucionar algo en sus vidas. No puede ser que tú te estreses, que tú te estreses con este negocio. Tienes que disfrutarlo. Tienes que entender que Bydesign es una compañía brutal. es una compañía que sus productos te ayudan a ti a tener un estilo de vida. Hace nada, hace menos de, hace un mes y medio llegamos de Grecia. Tuvimos un viaje impresionante. Tuvimos un viaje en el cual compartí con muchas personas, pero yo decía, Dios mío, un negocio que te hospede en un hotel cinco estrellas, que te lleve de excursiones a los lugares más épicos del mundo, que te den las comidas, transporte, o sea, un viaje de lujo solo por mantenerte activo en el negocio. Eso es brutal. Eso no se ve en la industria del network marketing. Que te den un producto que hagas parte de un club élite de viajeros y viajes de, de, tengas viajes de lujo. O sea, imagínense el otro año, líderes, cuando todos estemos en Dubái. Y si no estás en Dubái, que estés en el próximo viaje. O sea, en el próximo BDream, por ahí ya han dado un poco de los spots que vienen el próximo año. Imagínate cuando conozcas Capri en Italia. Imagínate cuando conozcas Barcelona. Imagínate que por X o Y más razón resultemos en Tailandia. Imagínate que por X o Y más razón resultemos en Egipto. Que por X o Y más razón el BDream sea en París y sean destinos que tal vez en tu vida tradicional no los hubieras podido conocer. Porque tal vez tendrás que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo para ganar muchísimo, para ganar muchos euros sin poder conocer París. Pero solamente por estar activo en By Design por 129 dólares mensuales. Tienes tu negocio activo. Puedes hacer el negocio y tienes tu VDream Vacations y de un momento a otro reyes tus estrellas y ¡pum! te vas a conocer Tailandia, te vas a conocer Capri, te vas a conocer Roma, te vas a conocer París, te vas a conocer Malta, te vas a conocer tantos lugares que son posibles solamente para las personas que logren soñar grande. Entonces, es importante que lo tengas presente y que sepas que si haces de tu negocio tu estilo de vida, vas a lograr disfrutar este negocio, vas a hacerlo con una vibración alta y te van a fluir todo, te van a fluir las cosas y muy importante y quinto y por último haz tener una cultura de consumo. Yo decidí en mi negocio tener una cultura 100% de estos dos productos. Nosotros en el negocio que tenemos tenemos una cultura al 100% de VDream Vacation, es decir, tenemos casi que el 80% de nuestro equipo viajando por el mundo y tenemos cerca del 98% de nuestro equipo desarrollando y operando los mercados financieros, haciendo trading con Peep Grabber. Esos son los dos productos que personalmente yo, Sebastián Fernández, he creado una cultura en mi equipo de consumo de estos productos para generar una alta retención y recuerda, cada persona que llega a tu organización es importante que le saques tres historias y espero que esto lo tengas presente hasta cuando logres los resultados que quieres en este negocio. Número uno, las personas que llegan a tu negocio tienen que ganar dinero, tienen que tener resultados económicos porque esto es un negocio. Entonces, persona que llega a tu organización tiene que ganar dinero. Número dos, persona que llega a tu organización tiene que tener experiencia con el producto. Persona que llega al negocio de nosotros, nosotros al siguiente día le estamos haciendo una cuenta demo para que opere en Peep Grabber y automáticamente le estamos mostrando los destinos de Vivir en Vacation, los próximos destinos, le aperturamos su plataforma de viajes y que empiece a buscar sus primeros destinos. La gente tiene que tener esa cultura de poder tener de inmediato en los primeros, las primeras 24 a 48 horas una experiencia con los productos. Y número tres, las personas necesitan tener rango en la compañía. Ese pequeño detalle de admiración, de respeto, de que las personas te edifiquen por lograr un rango es algo que no se ve afuera. Muchas personas acá están en su trabajo tradicional y odian a su jefe. Muchas personas aquí están conectadas y son jefes y se han sentido odiados. Muchas personas acá tal vez están buscando algo más en su vida. Muchas personas acá han hecho muchas cosas en su trabajo y no se ven recompensadas, no se ven edificadas. Pero cuando llegan a este negocio y logran el rango de builder y logran el rango de pro builder y el rango de director el rango de diamante y los edifican en los chats y los edifican en estos eventos y van a las grandes convenciones y los ponen en tarima y les dan así sea un cartón pero los aplauden y les dicen lo bueno que son. Ahí es cuando las personas empiezan a creer mucho en esta industria. Cuando tú tienes las personas de tu equipo con esas tres historias vas a empezar a crear una cultura de crecimiento en tu equipo y personalmente escoge productos en los cuales puedas crear una cultura de consumo que seas tú el primero que los consuma y que seas tú el primero que los promueva y si tienes muchas personas en tu equipo de trabajo con esta cultura vas a tener retención vas a tener personas que mes a mes van a consumir un producto y vas a tener personas que mes a mes van a estar contándole a su entorno inmediato que esta es una gran oportunidad para sus vidas. Así que aquí los dejo muchísimas gracias por haberme hecho parte de este espacio gracias a By Design y al corporativo Dave muchas gracias por brindarme esta oportunidad por ser parte de By Design igualmente estoy agradecido estoy feliz de ser parte de esta nación By Design y muchísimas gracias. gracias